Solo una cosa nos puede salvar. ¿Qué te di? Dime qué es lo que nos puede salvar. Este pequeño manual que me encontré. Sí, en ese manual que ha sido enviado por Spey, podemos encontrar cómo salvarnos de la destrucción del fin del mundo. Sí, porque lo paguemos rápido por Spey. Ahí es donde lo puedes pagar más rápido. Y te llegan las cosas mucho más rápido por Mercadolibre.com Mira, ahí nos está diciendo que tenemos que completar un desafío. Y tenemos que destruir personas con balas y tendremos radares y ganaremos los 800.